Una última pregunta de mi parte para usted al respecto de emprender es posible en esta primera entrega. ¿Cuándo es el mejor día para empezar nuestro emprendimiento? El día es hoy, pero eso sí no quiere y no significa que usted va a dejar su trabajo porque va a decir Gustavo y Carlos me dijeron que abra mi negocio. No, no, no. Usted tiene que hacer todo el trabajo necesario para ir viendo su plan de negocio, sus metas, su objetivo, quiénes van a ser sus clientes, su dinero. Y cuando usted ya esté listo, quizás pueden pasar un par de meses, quizás pueden pasar unos seis meses, pero cuando usted es exactamente listo, ese es el gran momento de decir ya dejo mi trabajo de nueve a cinco y me voy a crear mi propio sueño. Si usted está trabajando en este momento por un salario, este está haciendo el trabajo y la meta y el sueño de alguien más. Mejor, trabájelo para usted Gustavo. Despida a su jefe, vuelva a ser un emprendedor, pero obviamente con el apoyo, la asesoría, el conocimiento y la sabiduría de expertos como los del Triunfo Corporation, don Carlos Juárez. Así es Gustavo y todos los meses no se olvide que tenemos nuestro seminario empresarial completamente gratis donde usted va a poder hacer networking con otros emprendedores o con otras personas que quieren poner su propio negocio o que ya lo tienen hace muchos años. Conozca acerca de finanzas, de impuestos, con todo lo necesario para que usted salga adelante y lo mejor de todo es que va a trabajar con el equipo del Triunfo Corporation. Emprender sí es posible. ¿Qué le parece si paramos aquí y nos vemos en la segunda parte? Nos vemos muy pronto.